hola a todos soy ricci el guapaso cuidado cuidado ¿ha habido cuernos ahí o qué? Dios y aumenta esas revistas están pagando el pato y arpegin de dak ese tío se parece a un actor español y no me acuerdo cuál hijo de puta ese soy yo es un sinvergüenza pero bueno es él ¿quiénes sois? levántalo vamos no tengo mucho tiempo así que seré breve tengo entendido que eres una especie de experto en efigies creaste una yo no hice una mierda vuestro gobierno me obligó y destruiste dos y por eso estamos aquí tenemos un trabajo para ti no no he acabado con eso buscaos a otro para vuestra misión suicida lo hicimos y antes de perder el contacto con ella dijo que te buscásemos ¿teli? ¿dónde está? ¿qué le habéis hecho? ¿dónde está? joder qué inicio más emocionante ya ves ya ves está sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí uuuh shit vale vale que susto madre mía eh como te tengo contra 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 la pared se mira su foto su propia foto qué guapo soy muévete ya perraco capítulo 1 un duro despertar tendría que hacer una especie como de intro en plan hola estamos aquí en mi canal de Monri o eso ya no ¿dónde estás tú por cierto? ¿por qué estoy solo? pues espérate porque te pondrá ahora digo yo where are you? come verrugas eh 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 ¿puedo coger la lata? no yo estoy fuera yo estoy fuera yo estoy fuera pero si no has ayudado una mierda y ven hasta aquí ya hablaremos luego hombre mía si tengo las mismas balas que bueno porque no antes no hemos grabado ¿cómo que no hemos grabado? no es la primera vez que grabamos esto ah claro pero vente ya para acá ¿qué coño haces ahí? aquí haciendo abre esa puta puerta te tengo contra la pared ya te tengo vigilado te tengo vigilado ¿esto qué es? ¿quién diablos sois? el último batallón del gobierno de la tierra capitán Robert Norton él es el sargento John Carver ¿el último batallón qué significa? el último es el último genio no quedan más abrete 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 maldita sea maldita sea nos encontraron al coche vamos vamos Dios se abrió al coche hay que ir al coche pulsa el X ¿y X para qué? ah para agacharse madre mía una buena bomba por la mañana en lo que a mí me cuidado me da las ganas de pipir cuidado Pachi corre si no tengo espacio para la munición conexión interrumpida ¿cómo conexión? yo estoy contigo ¿dónde estás? por detrás muere muere evita las granadas evita las granadas yo quiero la otra la metralleta puñetazo no ¿dónde? abogado coño ya tengo ya tengo todo lleno ¿en serio? no tengo por munición arriba son uniólogos ¿por qué intentan matarnos? a ti intentan matarte a ti ¿qué? tú sal de ahí y cierra el pico cierra el pico deja de hablar ya deja de preguntar ¿qué cojones son los uniólogos? vamos son gente que une la materia pero ¿por dónde hay que ir? ah por las escaleras estas vamos eh vamos madre mía pareces nuevo estoy nuevo es para abrir es para abrir ¿convergencia? sí él y cree que puedes detenerla ¿ella ha desaparecido y os han seguido? sí ve al tejado del edificio desde el corp te espero un equipo de extracción venga venga ¿tú ves la pantallita esta al lado de tu cara? ¿cómo? si tú ves la pantallita al lado de tu cara no creo que no nos vemos no vemos eso únete con Norton yo soy John ¿y tú quién eres? Isaac Isaac y John ¿dónde está? ¿dónde está? ¡maldita sea! ¡bué! arriba soy experto en si hay un cuerpo entero así grande y hay una valla minúscula pegarle las balas ahí a la valla ¿sabes? soy experto en eso madre mía será el único en la tierra experto experto no puedo coger nada está todo petado de bullshit ¿estás bien? ¿eh? sí estoy bien yo lo haré tomada madre del amor el post si es como se provoca un accidente apunta y pulsace un poco tarde ya para que me pongas esto ¿ahora dónde vamos? ¿dónde estás? Isaac Isaac maldita sea Isaac 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 ¿qué? 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 venga ya podemos pared de mierda go, 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 go la verdad es que miro como se menea tu trasero y mira como se menea deja de moverte deja de moverte ya ¿eh? ¿quién es? ¿quién es? Antonio Bellotto es su panda Dios madre mía en toda la boca ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? muertos uuuh dame, 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 dame 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 veneno que quiero morir dame veneno sí rompe la caja mira la caja es cerro huye tenemos que tener un grito de guerra venga una cada una por Narnia joder ah que están todos muertos por acá tú pues la cortadora eh, eh que no puedo que no puedo pasar ahora somos demasiados y los recursos escasean mmm mmm Norton esto no es busca y captura Norton antivirus y el doctor serrano el doctor serrano estelísimo hombre el bajo de los dos eh hola hola la 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 come verrugas la 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 epa epa te he dejado hacer eso no he dejado de hacer eso no he dejado de hacer eso xd jajajajaja bambu transition jaja malditos borrachos in jajajaja jjajajajajajaja jajajajajajaja Ese no soy yo, ¿eh? Ya, ya. Ese era otro. Ese tío es guapo, ¿eh? A ver, ¿qué me puedo hacer, señor? Bienvenido a la coletita que tiene. Es un laboratorio de pruebas de efigies. Los hay en las principales colonias y bases. ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. No, no. Nos matarás a todos. La muerte es solo el comienzo, Isaac. La naturaleza debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga. Isaac, es que Isaac, tío... Vista al frente, Isaac. Presta atención. Es decir, ya que se toma la molestia de traducirlo, que digan Isaac... Digo yo, no sé. Uh, es Matrix, ¿eh? Toma. Lo mejor es que te caes aquí y no te rematan. Sí, sí, dice bueno. Y te puedo cagar un tiro en la cabeza ya. Dice bueno. No llores por mí. Ya estoy... Eh, pero a mí no me habían matado. No, a ti te han tirado a la basura. Pero se me habían pegado un tiro y se me había puesto eso en rojo y ya muerto. Ese, ese, ese no eras tú. Ah, ¿no era yo? Era... Ah, vale. Era Antonio Bellotto. Venga, Isaac. Levanta ya, coño. Te juro que luego voy a buscar al actor español y te lo voy a pasar. Al cual se parece ese. Eh, 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 eh. Bueno. Eh, que no me dejas moverme. Eh, venga. Pues si no te dejas moverte Q para usar un botiquín. Voy a usarlo. Venga, 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 venga. Epa, como te esquivo, chaval. Epa, como te esquivo. No, tengo que recargar. No, 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 no. Dios, Dios, soy bueno apuntando, ¿eh? Vale. Hay uno por ahí. Un momento, un momento, un momento. Lo tengo todo controlado. No, no, no. Ah, yo no. Toma y muere, hijo de... Hijo de piches. Ay. No hay nada como el trabajo en equipo. No hay nada como el puto trabajo en equipo. Joder. Me cago en tu familia. ¿Por qué me estás pegando? Ay, ay, ay. Trabájale la entrepierna, hijo. Vámonos. Entonces, eh. Carga de estabil. Carga de estabil, ¿eh? Sí, a ver, tío. No merezco vivir, no merezco vivir. Vámonos. Bueno, una puerta cada uno, ¿eh? ¿Esto se abre? Vale. Venga. Siguiente. Te alumno el camino. Es que estaba dura la cerrada. Abre ya, abre ya. Mira, yo no es por spoilear, pero salen de ahí arriba. No saben ninguno. Ah, mira. Ah, mira. ¿Esto se rompe o ya? Vale, le picho un lío. Vale, le picho un lío. Hijo de puta. No, 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 no. Se las corté. Eh, 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 eh. Me han acorralado, me han acorralado, chaval. A ver si lo he matado. Bueno. Suerte que siempre mantengo la cordura, ¿eh? En momentos como este. Venga, vamos. ¿Por qué está en rojo, eh? No, 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 no. ¿Cómo esquivo, chaval? ¿Cómo esquivo? Voltereta para atrás. Voltereta, voltereta, voltereta para atrás. Venga, venga. Venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Eh, este es mío, eh, este es mío, este es mío. Este es mío. ¿Y por qué va por mí? Que no paro de pegarle, tío. Muere, muere, muere. Maldita sea, Isaac, maldita sea. Yo, si les cortas primero las piernas, después les salen como unos brazos raros y parecen ciras. Vale, una cosa. Eh, este. Ahí me da miedo. Una cosa, para cortarle algo, primero hay que apuntar. Y ya, así mal vamos. Ahí, ahí, ahí. Exterminio, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Eh, aquí hay munición. ¿Por dónde hay que ir, por cierto? No sé, pero yo tengo 200 caras de esta vez. Al aseo, al aseo, hay que ir al aseo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ay, voy a hacer mi necesidad de... Eh, ¿a qué botón se hace eso? A la X, ¿no? Carver, ¿qué cojones pasa ahí abajo? Danik se cargó al equipo de extracción. Joder, de acuerdo. Voy para allá con el Eudora. Vosotros salid de la ciudad. Eh, y los trenes de la estación Washington. Podemos coger uno. ¿Y cómo coño vamos a hacer eso? Pensad algo. Nos vemos en las vías. Es que molón capaz de hacer esto. Eh, 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 eh. Vamos. Hola. 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 Llego a pasar por ahí y se rompe el juego. Esto es lo típico que te lo ponen aquí para que valezca a madre. Es súper épico. Voy a mejorar mis armas y no se puede usar. Es la cosa del Ratchet y Clank, ¿eh? ¡Dios! ¡Mita sea! ¡Funciona! 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 ¿Dónde estás tú ahí? Estoy pisando. ¡Eh! ¡Eh, Dios! ¿Puedo cambiarme de ropa? ¿Qué dices? El Super Surfer. Esto. ¿Qué? Ah. Love. Someone. Expect you home. Vamos. Que alguien espera que tú vuelvas. Mira. ¿Este tío quién coño es? ¡Eh! ¿Quién quiere un dulce? ¡Doraemon! Toma. Dulce. Toma un dulce. ¡Hija! ¡Mate él! ¡Natón! Tiene ahí chocisón baja. Sabía que venía. Sabía que venía. ¡Eh! ¡Eh! Venga. Un brazo menos. ¡Un brazo menos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se corre, que se corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Atrás! Yus, a la derecha A la izquierda, será A la otra derecha A tu otra derecha Madre mía, ¿cómo esquivo, chaval? El esquivador me puedes llamar, ¿eh? Me puedes llamar De esquivador Hombre Había recurrido Hablando de fondo, no escucha ni de su padre Madre mía, ¿quién coño es esto? Esto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me ha pegado alguien, tío! ¿Quién coño? Tira, tío, te lo he dicho Madre mía, muere Tiene la pasiva Rompe la cabeza Eh, ha desaparecido la cabeza, tío Dios, Dios, que se me ha quedado Tengo un petalo, ¿eh? Tengo algo A mí se me ha quedado la patica enganchar la pared Mira esto Mira, soy, soy Soy el emperador Soy el emperador De Star Wars Vale Vale, vale Vale, vale Vámonos Vamos por aquí Eh, eh, eh Tira esto Uff, hostia, lo he fallado, chaval Madre mía, madre mía Yo no Písalo, písalo, písalo Písalo, písalo, písalo Chau de puta Eh, munición ¿Eso lo puedo coger? No No, pero seguramente se tiene Eh Ay, 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 madre mía Socorro Y esa música ¿Pero dónde estás? Y me da mi iso Venga, hombre Y el agro es Madre mía, madre mía Vaya agro tienen estos bichos Estás todo ahí tocando los cojones y viene y me pega a mí Por supuesto Tú eres el protagonista Ya se ha visto que a mí no me atacan Tienen que ir a por ti Eh Eh, vamos aquí Eh, eh Madre mía Esto tiene más ascensores que el Portal 2 Dale, dale, dale Joder ya ¿Dónde coño están los trenes? Vamos, échame un cable ¿Qué? Yo soy ingeniero, eh Aquí hay trenes Podemos poner en marcha uno de ellos Busca el motor por ahí Venga No tenemos tiempo para esto Ensamblaje de tren incompleto Acople la locomotora y el vagón de combustible Antes de iniciar la puesta en seda Ya sabes, ¿no? Usa ratón para desplazar objetos con cinética Ah, vale Vilma Vilma Te lo envío, eh Te lo envío A medio gas Se ha quedado a medio gas, eh Espérate A medio gas Verrugoso, verrugoso Verrugoso, verrugoso Verrugoso Yo no te veo Maldita sea Será lo único en movimiento Vale, entendido Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad Estad preparados Recogeros será complicado Entra aquí, entra aquí Acabas no se corre Me cago en el tren de mierda ¿Ahora mismo? ¿Dónde la vieron? Yo soy Carver, eh Yo soy Carver Podría seguir con vida No, no, no Que te den puto Realizó un ultrasalto a unas coordenadas secretas y perdimos el contacto Tiene rayas Imagino que seguirá con vida Maldita sea, maldita sea Maldita sea Me cago en la moqueta Se puede pasar Se puede pasar Oh, no Oh, no Madre mía, madre mía, madre mía Pero super velocidad, eh Vamos La, 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 la La, 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 la La batería principal Isaac, mueve el culo y sube Pero tú no mates al tío Tú baja por las calles y ya está Hombre, yo sabes que me gusta De un trato más cercano ¿Dónde está? Sube Ahora o nunca Isaac Vamos Madre mía, madre mía No, que me matan, que me matan ¿Dónde estás? A, 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 a hostiazo A hostiazo Arrasad el tren Que no quede nada Misiles armados De puta Lanzamiento en 5 4 3 Corre 2 Corre 1 Mi compañero ha muerto ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto mi compañero? Corre O sea, estaba corriendo hacia adelante ¿Vale? Y no me dejaba correr Ya, a mí tampoco me dejaba correr A mí tampoco Se me ha roto el, el cuerpo en dos Ahora o nunca Isaac Ahora o nunca Ahora o nunca ¡Tú vas a... ¡Ah! Mía mía, otra vez Corre, corre, corre Que no puedo Ah, vale Que eras tú el que tenías que cogerlo No yo 4 3 2 1 Ah, ese soy yo Te estoy salvando la vida Te cogí, eh, te cogí Le doy a la E He sido muy útil Madre mía Qué efectos especiales Y ya está Así es como uno se pasa el juego Qué guapo, tío Cuando se despierta ¿Quién es ese? Mi hijo Qué guapo ¿Lo dejaste atrás? Está muerto Danic lo mató Y a su madre Lo siento Ya No lo sientas No somos amigos Está muerto Pon más empeño La próxima vez Carver ¿Se ha despertado la Isaac? Sí Bien, estamos llegando Moved el culo hasta el puente Ya lo has oído Tira para adelante Bueno, pero tranquilito, eh Bueno Pues por aquí se puede dejar ya Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Quiero decir algo? Adiós, amigos